¡Mirá a mí, mirá a mí! A ver si las tocás Ahí están Cuatro, todas Otras dos, ahí están, si hay pesca Tres son viejos Tres son Ahí está ¡Ay pesca! ¡Ay pesca! Ahí está Comenzando Comenzando Ni el sol no ha salido No ha salido ni el sol todavía Y aquí estamos ya Ahí estamos Por aquí no nos puso la vida Ahí está Tres, esta chola Si hasta brincó ¡Ay pesca! Ahí está Así comenzamos el día Brincaron Brincaron Después te colearon Ahí están, ve Tres licetas Tres licetas Tres licetas Tres licetas ¡No! ¡Ay pesca! ¡Ay pesca! Ni nos ha alumbrado el sol Nos ha alumbrado el sol Nosotros aquí estamos ya El que madrugar el barrio El que madrugar el barrio El que madrugar el barrio Ahí está Ahí están ya las primeras Las primeras Las primeras en bolsadas Ahí está Pero bien, nada salido de sol ¿Vale? 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 Me voy a agarrar un tubo de estos ahí Ni para las panas No 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 ¿Vale? 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 Ahí está Más que ahorita Como está de noche No es la cama 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 ¿Vale? ¡Vale! 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 Ya te vas a salir ahí No te desaste Ya te vas a salir Ya van adelante Ya me salieron Esperáte Que me regresen Y van varias No me vi al estado No te vi al estado todavía No, 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 no te vives No, no, no te vives Esas que van a ir y van varias que vieran O sea Viste que hizo el lado una ¿Te la quitó? No la agarré ¿No la agarraste? Y adentro hizo el lado Hoy que hicieron el lado adentro Más para adentro quería el tiro Más para adentro quería el tiro Más para acá Más para adentro Más para adentro Más para adentro Más para adentro Te perdieron Las manchaderas Te perdieron ¡Te callan orillas! Ahí está Una La que hizo el movimiento No porque la manchita era Pero ahí está Ahí está otra Ahí está Esa es la misma Esa es la misma ¿Dónde va a quedar? No, no hay ramas Pero hay un truco Y te salió el manchón ¿Dónde están las ramas? Esa es la misma Ya te quito Ahora te voy a llevar para comerte No ramas, cómo me viene Qué chula Qué chula De ramas quedaron ¿Y caballitos me estás tirando? Todavía es Todavía es Todavía es Y salió aquel manchón Ahí está La jugueteada Y ahí se va a quedar Ahí está Ahí está Mira Ahí viene Pero ¿Cómo? Ahorita Ahorita se fue Ponga la tumba y se fue para adentro Con la que mueve el turismo Está muy negro Sí Ahí va Ahí va Y para bueno Queda enterrado Ahí Le ponía Aterrado Ahí está Ahí está Ya Como seis chimperitos Ni todavía no ha salido el sol Ahorita Ahorita La mañana Buena mañana Antes de que ha salido el sol Ya están las primeras Ya van a matar Mira la rama Esa es fue Pero es fácil El chifrón que está ahí Aquí está la mancha Espera Que te van a volver feliz Si andan No hombre Si cuando te dije Las hubiera visto ah para allá era las tocaste? te pegaste? si tocaste alguna y se miraba los movimientos? si, a ver por qué nada mejor que el tuyo ahorita no, no es el ¿y ahí? ahí es el hombre de esta hormona si estrés la quitaste? como se miraba la caja? si, y la dejaste para acá la dejaste? no es para como que no iba a bajar? ahí está ahí están otras tres ahí están otras tres donde? cuando yo te dije le dije a Chirona se lo hubieras puesto porque en el tumbito se empezaban a levantar y todavía se salió una salió una ahí están otras otras lisetitas otras lisetitas ahí está van saliendo van saliendo y yo pensé que le hubieras puesto porque como se vio el movimiento el vino a ferir no yo te dije hay tantas las cosas no hombre si cuando yo te dije la hubieras visto como se vio el rayo así en el tumbito así la vieron si y después no la habías visto canalitas se levantaban así bien pero como no era para allá ese tío debe hacerle un poquito algo jaladito ahí está ya vamos a trepar allá poco a poco poco a poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver que sale Siempre para acá Ahí está viejo Ahí está viejo Se hay pesca Se hay pesca No te metas mucho Te lo pides viejo Que tiro viejo Que tiro viejo Que chulada Ya se la ponía Joder ¿Ya viste el otro manchón adelante? Yo este no lo había visto Yo he visto el de adelante Pero si le tiro adelante Agarra la rama Pero yo este no lo había visto Las que estaban allá en orilla Pero si le tiro de adelante Agarra la cabrita Agarra la rama ¡Ay sí! ¡Es que cuento! ¡Dájate una para arriba! ¡Dájate una para arriba! Pues el tumbo te va a llegar ahí ¡Mira esta Liza chimbera! Dejate agarrar Dejate agarrar ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dejate agarrar Al que madruga ¡Ahí está! ¡Ayúdale! ¡Ahí está! ¡Chulada tiro! ¡Ahí está! ¡Mira eso! ¡Qué bello! ¡Mira eso! ¡Ay pesca! ¡Cuánto pato! ¡Uh! ¡Dejate agarrar! ¡Dejate agarrar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué tiro! ¡Mira eso! ¡Para que miren cómo es! ¡Una y cuatro! ¡Uuul! ¡Dájate! ¡Dájate! ¡Uuuuuh! ¡Dájate! ¡Qué! ¡Cómo me decía la atarraya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si desde que cayó ¿Cómo se ve el desparpajo? ¡Jajaja! 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 ¡Buen tiro! ¡Ah! ¡Escoló una! ¡No hombre! Yo no las había visto Yo había visto las de dentro ¡Jajaja! ¡Escolta! 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 ¡Como se miran el tumbito! ¡Voy aquí bajar la monta! ¡Sí! ¡Escolta! ¡Ahí está! ¡Escolta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Escolta! ¡Jajaja! ¡Y ya se la ponía la rama que iba adelante! ¡Y la agarro la rama y la agrega! ¡Se abre la atarraya! ¡Ah! Con toda la atarraya ya Pero no te metas mucho porque no te puede no bajar te puede caer así al canto de hondo y ya media vez te caigas ahí con toda la atarraya ¡Jajaja! Bueno pues vamos a parar el videito por aquí pero vamos a seguir pescando así que sigan pendientes porque puede ser que agarremos más ¡Ahí es!